La unidad de idiomas de la Dirección General de Estudios de Postgrado está dirigida a estudiantes de maestría y doctorado con el objetivo de desarrollar las cuatro habilidades comunicativas comprensión auditiva, comprensión de lectura, producción oral y producción escrita en los diferentes idiomas como lo son el inglés, el portugués, el italiano y el quechua. De esta manera los idiomas se convierten en herramientas útiles en el área de investigación y le permiten al estudiante continuar con su crecimiento académico. Al término de los cursos los estudiantes obtienen el certificado necesario para tramitar su grado de maestro o doctor. La unidad presenta docentes calificados y de amplia experiencia. Asimismo contamos con una infraestructura y equipamiento moderno de primer nivel. Mayor información visita nuestra web.